Con el objetivo de generar acercamiento con la comunidad y ofrecer seguridad, la policía del segundo distrito viene desarrollando campañas en diferentes puntos del municipio. Una de ellas la adelantó Protección de Infancia y Adolescencia. Llevamos nuestros inflables, nuestras pinturas, pintucaritas, con el fin de acercarnos a nuestros niños del barrio y pasar un momento en familia, de sano esparcimiento, diciéndole a los niños que no utilicemos las drogas y tengamos nuestra responsabilidad. El objetivo es generar la confianza que su policía está llegando al barrio, que está pendiente de las instituciones educativas, de los barrios y que siempre vamos a estar dispuestos en cualquier tipo de caso donde tengamos que llegar la policía de infancia y adolescencia.